¿Sabes quién es? ¡Sí, Tigrito! ¡Es Wanda, una de tus preferidas! Desde pequeña, comenzó en televisión trabajando en programas como Día Libre, Fiesta con Poppy y La Caravana del Dinero, convirtiéndose pronto en una estrella del Club de los Tigritos. Pero Wanda no solo trabaja en televisión, también se divierte cuidando sus animales, leyendo las cartas de los Tigritos y compartiendo con sus familiares. Wanda, una muchacha que desde pequeña, trabaja con esfuerzo y que puedes ver todos los días en el Club de los Tigritos.